Comunidad Quilichagüeña, en días anteriores fueron agredidos tres funcionarios adscritos a la Secretaría de Movilidad. Los agentes se encuentran actualmente dos incapacitados y de parte de la Secretaría de Movilidad rechazamos rotundamente estos actos que lo único que generan es más violencia. Hacemos un llamado a la comunidad quilichagüeña para que por favor atiendan de una manera respetuosa a los requerimientos que nuestros agentes les hacen. Dicho caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. Recordemos que la violencia contra funcionarios públicos se encuentra debidamente señalada en el Pueblo Penal y como consecuencia de ello pues existen unas sanciones para quienes las ejerzan. La violencia contra funcionarios públicos adicionalmente pues ataca directamente la institucionalidad del municipio de Santander de Quilichagüeña porque los agentes en ejercicio de sus funciones evidentemente están cumpliendo con un mandato legal que les confiere no solamente la Constitución Política de Colombia sino el Código Nacional de Tránsito. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a respetar las normas de tránsito y atender los requerimientos que en su momento realicen los agentes de tránsito so pena de las sanciones en las que puedan verse involucrados al evidentemente atacar o agredir un funcionario público. De mismo modo informamos que los hechos acontecidos en la semana anterior son hechos en materia de investigación en estos momentos por la Fiscalía General de la Nación ya que quien agreda a un servidor público evidentemente tiene una pena sancionatoria que va de 4 a 8 años de prisión.